Necesitas decidirte con la tela. Ni siquiera pudo decidir el modelo. Había un modelo que nos gustó a Derín y a mí en la revista. Miremos ese también. ¿Y dónde está la revista? No la tengo yo. La tiene Derín bien en camino. Ay, estoy agotada. Necesito un té verde. Querida, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Rápido, rápido, rápido. Ya viene. Veamos ese modelo, ¿sí? Bueno, señor, de acuerdo. Hablamos de esto por la mañana. Muchas gracias. Señorita Bajar, tiene una visita. ¿Quién es? El señor Gokhan. ¿Qué? ¿Gokhan? Bienvenido. Gracias. ¿No vas a tomarla? Muchas gracias. De nada. ¿Llegaste hasta aquí con esta rosa en tu boca? Sí, así es. Basta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo algo malo? ¿Acaso no eres mi novia? ¿Qué pasa?